En el campo está nuestro futuro, ABC Rural, es una producción de ABC Color, el diario completo. Este programa es presentado por Tramontina. Buen día, Maiteiro Ripe, Emenguará, Coárape. El Departamento Rural del diario ABC Color presenta ABC Rural TV. Este programa acompaña al hombre del campo que promueve el crecimiento de nuestro país. A continuación les presentamos algunos de los temas que desarrollaremos en la presente. Expo Rodeo Trébol. 38ª edición de la Expo Rodeo Trébol. Juzgamiento de animales en competición en la Expo Rodeo Trébol 2012. Fruticultura. Manejo del cultivo de banano pos-helada. Agricultura. Cultivo de trigo. El presidente de la Expo Rodeo Trébol, el señor Bertolt Schmitt, hace un análisis muy interesante de lo que fue esta muestra, que en realidad fue muy buena. Fíjense ustedes que se han incrementado en más de 200 animales en lo que era el año pasado. Por eso es importante tener en cuenta las consideraciones que hace el señor Bertolt. Por eso nos permite ver el trabajo que tienen en el Chaco. Algo muy bueno que, a pesar de las dificultades del año, han hecho un trabajo excepcional. Con mucho éxito se desarrolló la 38ª edición de la Expo Rodeo Trébol, en el Chaco, específicamente en el distrito de Loma Plata. El presidente de la feria, Bertolt Schmitt, habla del importante crecimiento ganadero que se reflejó en la muestra de este año. Este año hemos preparado bastante mucho, al final estábamos en apreto un poco para fabricar suficiente lugar para los animales de exposición, pero al final pudimos cumplir, pudimos preparar suficiente lugar porque las inscripciones eran 35 más que el año pasado, entonces como las inscripciones se cierran tres semanas antes de la exposición, entonces uno tiene que prever todo para poder ubicar todos estos animales. Pero pudimos cumplir con eso y las expectativas están muy bien. El comienzo estaba bien, tuvimos más gente visitante como los años anteriores, en los primeros días, y también tuvimos mucha gente en los remates que hemos realizado. Habían hasta 500 personas en un remate, esto nos anima y nos hace sentir que está bien la expo, las preparaciones estaban bastante bien. En la región occidental, el sector ganadero crece año tras año, pese a las diferentes dificultades que presenta esta zona del país. Está creciendo como nunca en este año, fuera de las crisis, de la inundación acá por parte del Chaco, por la aftosa que tuvimos el año pasado, y otros, la crisis económica también por una parte, pero el interés está grande en el Chaco, en el sector ganadero. Sabemos que en el Chaco estamos viviendo prácticamente de la ganadería, sea de carne y de lácteos. Un aspecto que se destacó en esta edición fueron las inversiones que se realizaron en cuanto al mejoramiento de la infraestructura del campo ferial. Hemos hecho inversiones en infraestructura, hemos construido tres módulos de graderías alrededor del ruedo central, que nos hacía falta hace tiempo, y hemos fabricado un lugar para alrededor de poco más de mil personas sentadas. Y después está el recinto ferial nuevo que hemos construido este año. Hace algunos años hemos comentado, los caballeros han solicitado preparar un lugar en donde se puede rematar sus reproductores. Este año hemos hecho esta inversión grande, y no es solo para esta expo, sino que es un proyecto para el futuro. La idea es que para realizar varios remates todo el año. El rubro de maquinarias reunió a unas 120 empresas, lo que reflejó el interés en invertir en el Chaco. La maquinaria es en el sector exposición. Hemos tenido 120 empresas, estaba repleto nuestro lugar, preparado. Mucho interés. Lo llamativo era que las empresas traen sus maquinarias a ver. No tienen solamente una oficina o un folleto para explicar las características de una máquina, un tractor, o sea, un implemento, sino traen las cosas para poder ver. Y eso hace mucha atracción a la exposición. Si la gente puede ver en vivo las maquinarias, y por este lado digo que es muy interesante, y hay muchas novedades que están presentando las empresas. Finalmente, el presidente de la Expo Trebol explica cuáles son los objetivos que se tienen para las futuras ediciones. Tenemos un plan de futuro, como se dice. Nuestra meta es construir techos para los animales, que se sabe que todos los animales expuestos están al aire libre, y nuestra preocupación está en ese sector, para poder dar más comodidad a los animales, porque son animales de mucho valor, y yo creo que en el futuro merecen estar más cómodos, bajo techo y un piso de todo tiempo. Y este es nuestro proyecto para el futuro. En el Salón Auditorio de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción, se llevará a cabo un curso sobre producción de hortalizas los días 7 y 8 de septiembre del año en curso. Para más informaciones puede llamar a los números 0981-425-497 o al 021-585-606. Queremos agradecer a la firma Tramontina que nos ha hecho llegar un regalo para ustedes. Y queremos compartirlo a través de un sorteo que haremos llamándonos a ustedes telefónicamente, escribiéndonos a rural.arrobabc.com.py o al 4151-508-502, que allí los venderemos para inscribirse en el sorteo, que serán incorporados en otra urna. El sorteo lo haremos el 23 de septiembre. Recuerden entonces que para ganar estos 18 metros de manguera que nos han regalado, una hermosa manguera de primera calidad, la gente de Tramontina, para compartirlo con ustedes. Entonces recuerden rural.arrobabc.com.py o 4151-502-508. Como de costumbre, las llamadas y los correos que recibamos serán puestos en un cupón, los cuales serán depositados en una urna que será sorteado el 23 de septiembre de este año. Allí sacaremos el ganador de esta hermosa manguera de 18 metros de Tramontina. ¿Quién sabe preparar la tierra? Elige la mejor herramienta. Tramontina fabrica la más completa línea de herramientas para la agricultura. Palas asadas, rastrillos y mucho más. Calidad garantizadas a variedad de productos. Tramontina, Andiveño y Tese Anguirú. ABC Color presenta la colección Grandes Personajes de la Historia Universal. Un recorrido por las impactantes biografías de 17 personajes que marcaron historia. Aparece todos los domingos. Diario más libro, 22.000 guaraníes. Es un aporte del diario ABC Color y editorial El Lector. ABC Color, el diario completo. Ponciano, Crispinza, Maneo. En el campo está el futuro de allá. Agricultura me doy la primer lugar allá. Chacharera está aquí a Palma de Garay. Ya fue 73 años, ya fue en un agüe. Amba, por la artesanía de lana. 1905, la nace. Aquí en San Miguel estamos viviendo de la artesanía. Y hasta hoy día ya todos los jóvenes están estudiando frutos de la artesanía. Y bueno, la gente en el país, gente tiene un poco la felicidad a los grandes cristianos del mundo. Supermercado Bonimar, la esquina del ahorro en J. Augusto Saldívar. Encuentra los mejores precios de la carácter familiar en todas nuestras secciones. Comestibles, bebidas, carnicería, lácteos y mucho más. En nuestra sección de frutas y hortalizas, podrá adquirir lo más fresco producido en granja, hortícola, marte y bañes. En la planta alta, podrá elegir todo para bazar y lo más moderno en ropería. A todo esto le sumamos un amplio patio de comidas y estacionamiento controlado para comodidad y seguridad de nuestros clientes. Supermercado Bonimar. Visítenos en Ruta 1, kilómetro 26 J. Augusto Saldívar. ¿Quién sabe preparar la tierra? Elige la mejor herramienta. Tramontina fabrica la más completa línea de herramientas para la agricultura. Palas asadas, rastrillos y mucho más. Calidad garantizada a variedad de productos. Tramontina, Andiveño y Tese Anguirú. Panaco S.A. Sistemas de riego. Productos de excelente calidad y tecnología de punta que brindan el poder del cultivo de precisión que permite ahorrar tiempo y dinero. Panaco S.A. para sus marcas Signature, Nelson, Senninger, Lincey y Quinjil, permite aprovechar al máximo el agua que cada planta requiere para alcanzar su rendimiento óptimo. Visite nuestra página web para conocer la amplia gama de productos. Visítenos en R3 Corrales 1525 Asunción, teléfono 662290. Distribuidores autorizados en el interior, en Ciudad del Este, Ingeniero Agrónomo Freddy Martínez. Panaco S.A. La mejor solución para todas las necesidades de riego. Centro de Diagnóstico Veterinario SRL Empresa pionera en el rubro del estudio y diagnóstico de problemas sanitarios en bovidos. Avalado por la experiencia de años de trabajo y el profesionalismo de su gente. CDIB ofrece a los productores servicios de programación, ejecución, evaluación y diagnósticos en programas de control de brucelosis y tuberculosis y bovida. Asunamiento integral, diagnóstico y erradicación de anemia infecciosa equida. CDIB, SRL, Casa Central San Lorenzo y sucursal de Concepción. En la SpotRevol, además del incremento de los animales, hemos visto un trabajo excepcional de los jurados. Porque, como ustedes ven, al aumentar la cantidad de animales, también aumenta la cantidad de jurados y es más difícil la competencia. Por eso, vamos a ver que los animales elegidos son excelentes y el trabajo del jurado fue mayor. Entonces, vamos a ver qué opinan los jurados de los animales expuestos en esta SpotRevol. Nuevamente quedó demostrado que la ganadería es uno de los rubros de mayor explotación en la región chaqueña. En el ruedo, los jurados manifestaron que la calidad genética, preparación y manejo es de primer nivel. El doctor Rodney Neufeld participó como jurado de la raza Brangus y destacó el buen número de ejemplares de esta raza que participó en esta edición de la Expo Trevol. Me llamó la atención la cantidad de animales Brangus que hubo. Anteriormente, había pocos, pero ya se nota una mayor influencia acá en esta zona de las razas Brangus. Una raza formada a partir de parte de Cebuina y tanto, podía ser tanto Brahma, Nelor, como base, más Angus. Entonces, al ser tres octavos, cinco octavos, sería la parte de tres octavos, la parte Cebuina. Y en nuestro clima, en todo el Paraguay, que hay lugares más secos, como son el Chaco, más húmedo, más norte de Concepción. Tienen una buena adaptación, presentan pelos cortos, tienen buena resistencia a los parásitos. Son bastante, una raza muy compatible para las diferentes zonas del Paraguay. Bueno, felicitar a los productores que estuvieron acá en esta Expo Trevol y también incentivar al uso de reproductores Brangus, que podía hacer uso de toro para cruzamiento terminal, para hacer cría, y posterior uso de los vientres. Y Brangus es una opción válida en el Paraguay, se está difundiendo bastante y creciendo rápidamente. Por su parte, el doctor Harry Bartel juzgó a los ejemplares de la raza Neloré y expresó su satisfacción por el buen trabajo de los productores chaqueños. Yo creo que fue un cuscamiento de mérito porque hace muchos años no había tanta cantidad de animales de esta raza en esta exposición. Felicito a los productores por presentar esa cantidad de animales y esa calidad de animal que se vio en la pista. Y se hizo un cuscamiento por las calidades raciales y por las características raciales y de adaptación al medio ambiente que se tiene en el chaco. Esos puntos tuve en cuenta en el cuscamiento. Nosotros en el chaco central necesitamos un animal que camina, que tiene que alimentarse básicamente solamente de pasturas. Entonces es un animal de tamaño moderado, no puede ser un animal grande y con mucha masa muscular, que es lo principal porque es un animal para producir carne. Y la raza Nelor es una de esas razas que usamos para producir carne y que muchos usan en el cruzamiento de animales con las razas europeas. Es una raza que tiene futuro y siempre fue una raza en nuestro país y en nuestros países vecinos. Y es una raza que tiene bastante futuro en la ganadería paraguaya en general. Por último, el doctor Yunso Udagawa, quien participó en la jura de la raza Brahman, explicó las principales características de esta raza y señaló la excelente calidad de los animales en competencia. El Brahman aquí en el chaco central es la raza predominante. Es la raza que le da la fuerza, la productividad aquí a la colonia, al chaco central. Es una raza carnicera de origen americano. Y pues bien, los individuos que vi hoy y que juzgué en pista fueron excelentes en todo sentido. Muy buena preparación, mucha dedicación de parte de los cabañeros y muy buenos ejemplares que podrían competir en cualquier parte del mundo, puesto que la calidad y el tesón que pone esta gente en su trabajo es admirable. El Brahman básicamente es un animal que es productor de carne. Entonces lo que buscamos son las características económicamente rentables. Buscamos que las partes nobles de carne, lomo, tapa, costilla, sean, que contengan mucho músculo, que contengan volumen. Aparte tenemos que buscar también la parte que acompañe eso, la parte de fertilidad y funcionalidad del animal, que sea un animal funcional, que pueda servir, que pueda trabajar en el campo realmente. Por lo que he visto, la única recomendación que yo haría o me animaría a hacer sería que hay muchos ejemplares de muy buena calidad que deberían ser trabajados un poco más en la parte de casqueo, de pezuñas, porque están llevando mucho peso y están demostrando todo su potencial genético y necesitan un trabajo en la parte de pies y de pezuñas como para que puedan llevar muy bien ese peso, esa estructura que tienen estos animales. Eso es todo lo que podría llegar a recomendar. Se está consolidando la presencia del fenómeno climático El Niño en nuestro país, según informó el coordinador de la Unidad de Gestión de Riesgos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, ingeniero agrónomo Edgar Mayereyer. Agregó que, según datos del Servicio Meteorológico Nacional, el desarrollo del fenómeno tendrá mayor fuerza desde octubre próximo. Recordó que este fenómeno genera más lluvias entre los meses de octubre y abril y normalmente las temperaturas pueden presentarse sobre los valores normales para el mismo periodo y con un invierno más húmedo. Su jardín será una primavera todo el año, utilizando herramientas para jardinería fabricadas por Tramontina, cortadoras de césped, bordeadoras, herramientas y mucho más. Calidad garantizada y variedad de productos es sólo con Tramontina. En los barrios cerrados de Inmobiliaria del Este, usted encontrará seguridad, tranquilidad y calidad de vida en un entorno confiable. El sueño de la casa propia puede ser una feliz realidad hoy mismo o puede proyectarse aquí, donde la tranquilidad y el bienestar de los suyos están asegurados con todas las comodidades. Y algo muy importante, en permanente contacto con la naturaleza, apartado del estrés y del ritmo ajetreado, pero con acceso y cercanía a centros urbanos. Barrios Cerrados Inmobiliaria del Este, donde usted y su familia podrán disfrutar de la comodidad y la tranquilidad que se merecen. Inmobiliaria del Este, máximo respaldo a su inversión. ABC Color presenta la colección Grandes Personajes de la Historia Universal. Un recorrido por las impactantes biografías de 17 personajes que marcaron historia. Aparece todos los domingos. Diario más libro, 22.000 guaraníes. Es un aporte del diario ABC Color y editorial El Lector. ABC Color, el diario completo. Ponciano Crispinza Maneo, en el campo está el futuro de allá. Agricultura, me doy la primer lugar allá. Chasera era el taquia palma de Garay. Aquí en San Miguel estamos viviendo de la artesanía. Y hasta hoy día ya todos los jóvenes están estudiando frutos de la artesanía. Hoy, ah, porque, y bueno, la gente, la gente tiene un poco la felicidad a los grandes cristianos del mundo. No, 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 no. Mariscal López Shopping, el gran corazón de Asunción. Si buscas hacer negocios buenos y rápidos en Clasificados de ABC, encontrarás la mayor variedad con la efectividad y la confianza que solo tu diario ABC Color te ofrece. Clasificados de ABC Color. Negocios más rápidos. Una buena herramienta se reconoce por su marca. Tramontina fabrica la más completa línea de herramientas para la construcción civil. Carretillas, picos, palas, cucharas de albañil y mucho más. Calidad garantizada a variedad de productos. Tramontina, Andiveño y Tesangirú. Buenas marcas, más buenos precios, doble felicidad. Shopping Mariano. Centro de Diagnóstico Veterinario SRL, empresa pionera en el rubro del estudio y diagnóstico de problemas sanitarios envolvidos. Habarado por la experiencia de años de trabajo y el profesionalismo de su gente, CDIB ofrece a los productores servicios de programación, ejecución, evaluación y diagnósticos en programas de control de brucelosis y tuberculosis o vida. Asesoramiento integral, diagnóstico y erradicación de anemia infecciosa equida. CDIB, SRL, Casa Central San Lorenzo y sucursal en Concepción. Supermercado Bonimar, la esquina del ahorro en J. Augusto Saldívar. Encuentra los mejores precios de la carácter familiar en todas nuestras secciones. Comestibles, bebidas, carnicería, lácteos y mucho más. En nuestra sección de frutas y hortalizas, podrá adquirir lo más fresco producido en Granja, Hortícola, Marte y Bañes. En la planta alta, podrá elegir todo para bazar y lo más moderno en ropería. A todo esto le sumamos un amplio patio de comidas y estacionamiento controlado para comodidad y seguridad de nuestros clientes. Supermercado Bonimar. Visítenos en Ruta 1, kilómetro 26 J. Augusto Saldívar. Este año hemos tenido algunas heladas que han perjudicado algunas frutas. Por eso, vamos a hablar de un tema que es muy importante de tener en cuenta, que es cómo trabajar las bananas después de las heladas. El agrónomo Gilberto Chávez nos habla del trabajo que se deben realizar después de las heladas en los bananos. La banana se desarrolla muy bien en climas calurosos. En cambio, a medida que disminuye la temperatura, se reduce su crecimiento. Las temperaturas inferiores a 0 grados centígrados por largos periodos de tiempo pueden ocasionar daños muy graves, como quemaduras en las hojas, inflorescencia y también se pueden dañar los frutos. El agrónomo Gilberto Chávez habla del manejo adecuado que se le debe dar a este cultivo después de las heladas. Estamos en la sección fruticultura del Centro de Investigación Hernando Bertoni, dependiente del IPTA. Hoy vamos a hablar sobre un problema que le afecta a la mayoría de los productores bananeros, que es las heladas. Vamos a hablar hoy de los cuidados que se deben realizar después de la helada. Entonces, vamos a estar en una época en donde tenemos que realizar algunas labores culturales en el cultivo del banano, para que uno pueda mejorar otra vez su cultivo para la próxima cosecha. En algunos lugares han afectado en demasía el efecto de las heladas este año. Entonces, lo que tenemos que cuidar después de una helada es realizar la limpieza de hojas viejas, de hojas secas a partir de la segunda quincena de agosto y en septiembre. Realizar todas las labores de eliminación de hojas viejas, de plantas quemadas por heladas afectadas y dejar las tres plantas por hoy otra vez. Entonces, la planta más próxima de la planta madre hay que ir dejando para que posteriormente nos dé una frutificación buena a través de esa planta. Entonces, los cuidados culturales más importantes de la eliminación de plantas afectadas por heladas, porque esas plantas ya no producen una fruta muy buena comercialmente. Entonces, hay que eliminarlo nomás y dejar una planta más sana que le pueda suceder posteriormente para la frutificación. En cuanto al suelo, el banano puede ser plantado en suelos arenosos hasta arcillosos. Sin embargo, los suelos planos profundos, ricos en materia orgánica, con buena permeabilidad y capacidad de retención de agua, deben ser preferidos. En este aspecto, el profesional explica por qué se debe dejar una cobertura de hojas viejas entre hileras en el cultivo de banano. Es muy importante también recalcarle a la gente que las hojas viejas, el pseudotallo eliminado, hay que ir dejando todo entre las hileras, porque eso le protege mucho para mantener la humedad, para la protección contra las malezas y también eso posteriormente se transforma en materia orgánica, que el cultivo de banano pueda aprovechar sin problema otra vez. Entonces, es muy importante dejar todos los restos de la banana en medio de las hileras. Queremos agradecer a la firma Tramontina que nos ha hecho llegar un regalo para ustedes y queremos compartirlo a través de un sorteo que haremos llamándonos ustedes telefónicamente, escribiéndonos a rural.arrobabc.com.py o al 4151 508 502, que allí los tendremos para inscribirse en el sorteo, que serán incorporados en otra urna. El sorteo lo haremos el 23 de septiembre. Recuerden entonces que para ganar estos 18 metros de manguera que nos han regalado, una hermosa manguera de primera calidad, la gente de Tramontina, para compartirlo con ustedes. Entonces recuerden rural.arrobabc.com.py o 4151 502 508. Como de costumbre, las llamadas y los correos que recibamos serán puestos en un cupón, los cuales serán depositados en una urna que será sorteado el 23 de septiembre de este año. Allí sacaremos el ganador de esta hermosa manguera de 18 metros de Tramontina. Vuelve el ABC Escolar más divertido que nunca. Incluye tarea para la casa, láminas gigantes y figuritas recortables. Aparece todos los martes con tu ejemplar. Además, para los más pequeños, crayolita. Todos los miércoles con tu ejemplar. Y cada jueves, el nuevo estudiantil. Orientado a bachilleres. ABC Color. El diario completo. Si buscas hacer negocios buenos y rápidos, en Clasificados de ABC encontrarás la mayor variedad con la efectividad y la confianza que solo tu diario ABC Color te ofrece. Clasificados de ABC Color. Negocios más rápidos. ¿Quién sabe preparar la tierra? Elige la mejor herramienta. Tramontina fabrica la más completa línea de herramientas para la agricultura. Palas asadas, rastrillos y muchos más. Calidad garantizada a variedad de productos. Tramontina, andiveño y té sanguíru. ABC Color presenta la colección Grandes Personajes de la Historia Universal. Un recorrido por las impactantes biografías de 17 personajes que marcaron historia. Aparece todos los domingos. Diario más libro, 22.000 guaraníes. Es un aporte del diario ABC Color y editorial El Lector. ABC Color. El diario completo. Ponciano Crispinza Maneo. En el campo está el futuro de allá. Agricultura me doy la primer lugar allá. Chachar era el taquia palma de Garay. Ya por 73 años se añe por un agüe. Amba por la artesanía de lana. En 1905 la nace. La vida de la joven y el hijo mío. La vida de la joven y el hijo mío. La vida de la joven y el hijo de la joven y el hijo de la joven y el hijo de la joven. Aquí en San Miguel estamos viviendo de la artesanía y hasta hoy día ya todos los jóvenes están estudiando frutos de la artesanía. Y bueno, la gente en el país tiene un poco la felicidad de los grandes cristianos del mundo. Mariscal López Shopping. El gran corazón de Asunción. Panaco SA. Sistemas de riego. Productos de excelente calidad y tecnología de punta que brindan el poder del cultivo de precisión que permite ahorrar tiempo y dinero. Panaco SA para sus marcas Signature, Nelson, Senninger, Lincey y Quinjil permite aprovechar al máximo el agua que cada planta requiere para alcanzar su rendimiento óptimo. Visite nuestra página web para conocer la amplia gama de productos. Visítenos en R3 Corrales 1525 Asunción. Teléfono 662290. Distribuidores autorizados en el interior en Ciudad del Este. Ingeniero Agrónomo Freddy Martínez. Panaco SA. La mejor solución para todas las necesidades de riego. ¿Quién sabe preparar la tierra? Elige la mejor herramienta. Tramontina fabrica la más completa línea de herramientas para la agricultura. Palas, asadas, rastrillos y mucho más. Calidad garantizada a variedad de productos. Tramontina, andiveño y té sanguíru. Si buscas hacer negocios buenos y rápidos en Clasificados de ABC encontrarás la mayor variedad con la efectividad y la confianza que solo tu diario ABC Color te ofrece. Clasificados de ABC Color. Negocios más rápidos. Buenas marcas, más buenos precios, doble felicidad. Shopping Mariano. Centro de Diagnóstico Veterinario SRL. Empresa pionera en el rubro del estudio y diagnóstico de problemas sanitarios envolvidos. Abadado por la experiencia de años de trabajo y el profesionalismo de su gente. CDIB ofrece a los productores servicios de programación, ejecución, evaluación y diagnósticos en programas de control de brucelosis y tuberculosis bovina. Asesoramiento integral, diagnóstico y erradicación de anemia infecciosa equida. CDIB, SRL, Casa Central San Lorenzo y sucursal en Concepción. El cultivo del trigo en la zona de Caguazú es diferente por las condiciones climáticas. Y sobre el tema, el ingeniero agrónomo Addison Policer va a hablar de cuáles son las técnicas que él recomienda para tener éxito en este cultivo. Nosotros estamos acá en Colónia Pindó, que pertenece al distrito de Inhún, departamento de Caguazú. En este momento vamos a hablar un poco de trigo. Trigo acá hay varias variedades, están preparadas para distintos departamentos. Pero no siempre hay una variedad que va bien en nuestro departamento de Caguazú, se va bien en el departamento de Itapú, de San Pedro, de Alto Paraná. Entonces tenemos nuestro campo experimental para la prueba de estos materiales, donde acompañamos desde la fecha de siembra hasta la cosecha y el rendimiento esperado al final. Cuando se llega a un rendimiento que estamos esperando, un promedio de 3, 3,500 por hectárea, se solta esta variedad a campo. Y cuando se cosecha menos, o cuestión de enfermedad, incidencia de plaga, dependiendo de la variedad, se rechaça y sembramos apenas la seleccionada. Neste caso estamos en una parcela del BRS220, que es una variedad muy tolerante a acidez de suelo, que es nuestro caso acá en la región, hay muchos manchones de parcela. Neste caso esta variedad va muy bien en esta zona. El profesional explica del por qué el cultivo de trigo en la zona de Caguazú es diferente a otros departamentos. El cultivo de trigo acá no se siembra tan expresivamente como la cuestión del maíz debido al clima. Nuestro clima es un poco caliente, entonces se va bien, años se va muy bien y años ya no tanto. La época de siembra empezamos siempre entre final de abril y comienzo de maio. Cosechamos ya final de septiembre, inicio de octubre, por ahí. El ciclo va en torno de 115 a 130 días, cambia un poco conforme la variedad. Tenemos acá una semilla de trigo, donde se sembró una semilla nomás. Neste caso vino una linda lluvia, nosotros sembramos la semilla, emergió y vino un lindo frío para el macolamiento, donde obtuvimos acá hasta seis macolos de una semilla. Entonces, mirá que de acá vamos a tener seis espigas. Esa es la parte linda para el trigo, cuando tiene frío en el comienzo mismo del ciclo. El técnico habla de uno de los aspectos más importantes que se deben tener en cuenta en el trigo y el rendimiento de esta variedad. El trigo, la parte importante, fundamental para la cultura del trigo, es que esta tierra sana la honra bandera. Esta es la honra responsable para el prácticamente total llenamiento de grano. Es claro, es importante las del barro también, por eso hacemos tratamiento cuando está temprano. Pero la principal es la honra bandera. El trigo es comercializado a través del fáling, que es el teor de harina que se puede dar al trigo, la variedad. Cambia mucho el fáling conforme la variedad. Hay variedad que es mejor, que son mejoradores, hay tipo pan. Nos otros ocho estamos trabajando mucho con variedades mejoradoras, debido al comércio que está exigido. Pero esta variedad no es mejoradora, es tipo pan. Esta variedad ya hace cuatro años que estamos sembrando. Ella es una variedad que no tiene un techo productivo muy alto. Ella llega hasta de 803.000 kilómetros por hectárea. La organización A Todo Pulmón Paraguay Respira dio a conocer los ganadores del primer concurso nacional de árboles nativos más colosales del país, tanto en bosques como en zonas aisladas. El Ibirapuintá, de 753 centímetros de circunferencia y 21 metros de altura, es el árbol coloso de nuestro país según resultados del concurso. El árbol está dentro de un bosque en Obligado, Itapúa. En total hubo seis ganadores. Este emprendimiento contó con el apoyo de ABC Color, la Cooperativa San Cristóbal Limitada y la Universidad San Carlos. Panaco SA, sistemas de riego, productos de excelente calidad y tecnología de punta que brindan el poder del cultivo de precisión que permite ahorrar tiempo y dinero. Panaco SA para sus marcas Signature, Nelson, Senninger, Lincey y Quinjil permite aprovechar al máximo el agua que cada planta requiere para alcanzar su rendimiento óptimo. Visite nuestra página web para conocer la amplia gama de productos. Visítenos en R3 Corrales 1525 Asunción, teléfono 662290. Distribuidores autorizados en el interior, en Ciudad del Este, Ingeniero Agrónomo Freddy Martínez. Panaco SA, la mejor solución para todas las necesidades de riego. Una buena herramienta se reconoce por su marca. Tramontina fabrica la más completa línea de herramientas para la construcción civil. Carretillas, picos, palas, cucharas de albañil y mucho más. Calidad garantizada a variedad de productos. Tramontina, Andiveño y Tessangiru. Vuelve el ABC Escolar más divertido que nunca. Incluye tarea para la casa, láminas gigantes y figuritas recortables. Aparece todos los martes con tu ejemplar. Además, para los más pequeños, carayolita. Todos los miércoles con tu ejemplar. Y cada jueves, el nuevo estudiantil. Orientado a bachilleres. ABC Color, el diario completo. Si buscas hacer negocios buenos y rápidos, en Clasificados de ABC, encontrarás la mayor variedad con la efectividad y la confianza que solo tu diario ABC Color te ofrece. Clasificados de ABC Color. Negocios más rápidos. Su jardín será una primavera todo el año. Utilizando herramientas para jardinería fabricadas por Tramontina. Cortadoras de césped, bordeadoras, herramientas y mucho más. Calidad garantizada y variedad de productos es solo con Tramontina. ABC Color presenta la colección Grandes Personajes de la Historia Universal. Un recorrido por las impactantes biografías de 17 personajes que marcaron historia. Aparece todos los domingos. Diario más libro, 22.000 guaraníes. Es un aporte del diario ABC Color y editorial El Lector. ABC Color, el diario completo. Ponciano Crispinza Maneo. En el campo está el futuro de allá. Agricultura me doy la primer lugar allá. Chachar era el taquia palma de Garay. Ya fue, fue 73 años, ya fue un agüe, ambas por la artesanía de lana. 1905. 1905. La nace. La nace, la nace, un hijo viejo. En la nace, la nace, la nace, la nace, la nace, se ha vuelo a poner a me punto, la nace, la nace, la nace, la nace. Aquí en San Miguel, estamos viviendo de la artesanía, y hasta hoy día ya todos los jóvenes están estudiando frutos de la artesanía. Y bueno, la gente en el país tiene un poco la felicidad de los grandes cristianos del mundo. Mariscal Loque Shopping, el gran corazón de Asunción. En los barrios cerrados de Inmobiliaria del Este, usted encontrará seguridad, tranquilidad y calidad de vida en un entorno confiable. El sueño de la casa propia puede ser una feliz realidad hoy mismo. O puede proyectarse aquí, donde la tranquilidad y el bienestar de los suyos están asegurados con todas las comodidades. Y algo muy importante, en permanente contacto con la naturaleza, apartado del estrés y del ritmo ajetreado, pero con acceso y cercanía a centros urbanos. Barrios Cerrados Inmobiliaria del Este, donde usted y su familia podrán disfrutar de la comodidad y la tranquilidad que se merecen. Inmobiliaria del Este, máximo respaldo a su inversión. Buenas marcas, más buenos precios, doble felicidad. Shopping Mariano. Centro de Diagnóstico Veterinario SRL, empresa pionera en el rubro del estudio y diagnóstico de problemas sanitarios en bovidos. Abadado por la experiencia de años de trabajo y el profesionalismo de su gente. CDIB ofrece a los productores servicios de programación, ejecución, evaluación y diagnósticos en programas de control de brucelosis y tuberculosis y bovida. Asesoramiento integral, diagnóstico y erradicación de anemia infecciosa equida. CDIB, SRL, Casa Central San Lorenzo y sucursal en Concepción. Supermercado Bonimar, la esquina del ahorro en J. Augusto Saldívar. Encuentra los mejores precios de la carácter familiar en todas nuestras secciones. Comestibles, bebidas, carnicería, lácteos y mucho más. En nuestra sección de frutas y hortalizas, podrá adquirir lo más fresco producido en Granja, Hortícola, Marte y Bañes. En la planta alta, podrá elegir todo para bazar y lo más moderno en ropería. A todo esto le sumamos un amplio patio de comidas y estacionamiento controlado para comodidad y seguridad de nuestros clientes. Supermercado Bonimar, visítenos en Ruta 1, kilómetro 26 J. Augusto Saldívar. Estoy viendo la correspondencia y ahora nos escribe el señor Miguel Gómez, que lo hizo a través de rural.abc.com.py Y nos pide que hablemos de la desinfección de los estanques en piscicultura. Estimado Miguel, con mucho gusto, vamos a pasar el material del doctor Edgar Balbuena, que nos muestra de cómo se hace la desinfección en las piscinas que se trabajan con piscicultura. Siguiendo un poco con el tema de nuestros estanques, así culminado ya directamente, nosotros tenemos que realizar distintos procesos de tal forma a poder empezar a sembrar los peces. Y al mismo tiempo, entre una producción y la siguiente que uno va a estar sembrando, entonces necesita de que se realicen algunos trabajos, unas actividades. Entre esos podemos mencionar la desinfección del estanque. Nosotros podemos ya observar acá que tenemos un estanque que se está realizando la desinfección pertinente. Esto solamente se puede realizar, verá, en estanque de cemento armado o de ladrillo, directamente este tipo de desinfección. Entonces se empiezan a realizar el encalado directamente como otras producciones, como ser aves y otros. Entonces por cada producción que uno realice, tiene que empezar a realizar una pintura un poco con cal apagada, de tal forma que podamos desinfectar totalmente los estanques. Así también podemos observar que en un estanque de arcilla, directamente se tiene que espolvorear con cal viva, de manera a que podamos preparar una pequeña capa de cal en el fondo, si es un estanque arcilloso. Entonces lo que hacemos es espolvorear directamente con cal viva el fondo del estanque, como pueden apreciar ustedes, inmediatamente, posterior a eso, se empieza a llenar de agua el estanque. Cuando es carpa, o sea que la carpa común que nosotros estamos utilizando acá en nuestro medio, normalmente se realiza con cal apagada, en la forma en que ustedes apreciaron hace un momento, con el estanque de cemento armado. Terminado esta capa de cal, entonces inmediatamente se empieza a cargar el agua en el estanque, entonces de a poco uno carga y empieza a expandir calor y mueren todos los microorganismos a vida y por haber. Este proceso normalmente se realiza para la desinfección, verá, entonces como pueden apreciar la dosis utilizado es de 100 a 150 gramos por metro cuadrado de estanque. Entonces esta es la dosis que normalmente se utiliza para poder desinfectar el estanque en el fondo. También la cal se utiliza para otra función, cual es la de cuando el terreno es arcilloso, normalmente un poco ácida era el suelo, entonces de tal forma a mejorar un poco el pH del agua que da el manantial, la urna naciente que tenemos. La dosis utilizada es de cal 100 a 150 gramos, entonces eso es para la desinfección. Y para mejorar un poco el pH del suelo es de 10 a 20 gramos de cal por metro cuadrado. Hoy se realiza en la granja Punta Carayá de la ciudad de Lambaré, un encuentro de confraternidad en el que participarán productores de cabras de todo el país, organizado por la Asociación Paraguaya de Criadores de Caprinos. El encuentro tiene por objetivo sentar las bases de los planes que la asociación quiere llevar adelante. Les recuerdo que está en las librerías el libro del ingeniero Cayo Escavone, Remedios Naturales del Paraguay. También el manual del pequeño productor, que es de mi autoría, se los recomiendo, para trabajar los pequeños productores y en las escuelas. Ahora vamos a ir al sorteo y quiero incluir un libro muy lindo que nos hizo el doctor Silvio Torres, que Retazos de mi pensamiento. Un material muy bonito que lo vamos a incluir en el sorteo. Entonces vamos a poner este libro, vamos a poner también un librito muy lindo que es producción de mandioca para uso industrial, que nos hizo llegar Codipsa a través del beat. Vamos a regalarles también dos CDs, qué bonito. De mis amigos, un vocal 2, La emoción de mi patria, y del grupo Sembrador en las colinas del alma. Nuestro juego de jardín. Y dentro de los libros, Sonido de mi patria. Un trabajo muy bonito que hizo ABC Coro. Vamos a ver a quién le corresponde este material. Vamos a ver, y es para Sergio Tornadú. Y ante la eminente instalación del fenómeno del niño, que traería más lluvias en beneficio del agro, el Ministerio de Agricultura y Ganadería recomienda un estricto respeto a las épocas de siembra, utilización de variedades adecuadas para cada zona agroecológica, manejo de suelos acorde a las recomendaciones técnicas, y control fitosanitario con asesoramiento de profesionales. Queremos agradecer a la firma Tramontina que nos ha hecho llegar un regalo para ustedes. Y queremos compartirlo a través de un sorteo que haremos llamándonos a ustedes telefónicamente, escribiéndonos a rural.abc.com.py o al 41 51 508 502, que allí los venderemos para inscribirse en el sorteo, que serán incorporados en otra urna. El sorteo lo haremos el 23 de septiembre. Recuerden entonces que para ganar estos 18 metros de manguera que nos han regalado, una hermosa manguera de primera calidad, la gente de Tramontina, para compartirlo con ustedes. Entonces recuerden rural.abc.com.py o 41 51 502 o 508. Como de costumbre, las llamadas y los correos que recibamos serán puestos en un cupón, los cuales serán depositados en una urna que será sorteado el 23 de septiembre de este año. Y allí sacaremos el ganador de esta hermosa manguera de 18 metros de Tramontina. Como ven, estamos trabajando para renovarnos porque ustedes se lo merecen. Cada vez ABC Rural y todo lo que es ABC TV trata de dar más para los televidentes. Van a ver ustedes que estamos haciendo nueva escenografía, nuevos trabajos, nuevos equipos y eso es porque ustedes se lo merecen. Gracias por la compañía, por tantas llamadas que tenemos y no solamente en el Paraguay, sino en el mundo entero. Ustedes saben que este programa se retransmite por el canal Agrotendencia TV de Venezuela, a todo lo que es el Caribe, también a la Argentina y los lunes esto se emite al mundo a través de internet. O sea que les invitamos a que vean ABC Rural para que sigan disfrutando de esto que para nosotros es tan importante porque pensamos que en el campo está nuestro futuro y la educación es la base del desarrollo de las comunidades. Este programa fue presentado por Tramontina. ABC Rural fue una producción de ABC Color el diario completo.